Mi Gorge, se me olvidó decirle que llegué a mi casa, era en mi casita, estar en mi casa. Ya llegué a mi casa, mi Gorge, se me olvidó grabarle porque me metí a bañar, estaba tan cansada, no me vio bañada el día entero. Pero llegué a mi casa, estoy ronca, me molestan mucho los oídos, así que feliz de estar en mi casa. Se las amo, que Dios la bendiga, sí, sí, se puso tan feliz cuando me vio muy feliz, pues nos vemos mañana. Vidari me estaba haciendo la puerta del patio que se había tumbado para hacer la mejor y Vidari me lo guardó. Laurita le voy a grabar allí como está. Ese Vidari es un ingeniero. Otra puerta que me hizo Vidari, estas son las dos puertas para entrar al patio y Vidari la hizo las dos. Sí, Vidari, él hizo las puertas que estaban sin hacer, porque la habían, con el ciclón se dañaron, estaban podrías, la quitamos y Vidari no la había... Hace un calor, los niños están listos para comer y ahorita tenemos iglesia. Bye. Y ya son las 4 y 40, se van para la universidad. Ahí se van, son las 4 y 45, se van para Orlando, el viaje de la banda de Amigarín, de la escuela. Ahí va a Villahil con su equipo, con su grupo. Bueno, así empieza a mí, pues... Habían 3 niños que no llegaban y por eso no se han ido el bus. Ya llegaron, ya. Ahí se han ido el bus, en el cuarto, 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 en el cuarto. Ahí se han ido el bus. Tomándome este café, es un Bullet's Café. Tiene café negro, tiene cocoa, tiene azúcar de dieta y canela. Faltan 5 para las 12, esto es lo que me voy a tomar y como más tarde. He estado en ayuno, pero no sé, porque dicen que esto rompe el ayuno, no estoy segura, pero yo esto me lo voy a tomar a esta hora. Déjenme cambiar la cámara. Le grabé un poco esta mañana, llevando a Abigail. Abigail se fue hoy para Orlando y Universal, un parque de Disney. Un parque de... no, eso no es Disney, eso es Universal Studio. De la banda de su escuela, ya tuvo el privilegio. No se fijen en este pelo, que ya ustedes saben. Estoy un poco ronca, casi no he grabado, lo tengo abandonado, pero quiero que sepa que los amo y que bendigo sus vidas y doy gracias a Dios por ustedes. Son casi las 12, me estoy tomando este cafecito y mi taza que me regaló mi nuera, Hello Gorgeous. Me la regaló mi nuera. Bueno, la única nuera que tengo, Karina. Vine de México ayer, ayer, no, el martes en la noche. Tuvimos cinco, casi seis días, estuve allá, maravillosos, en un seminario de mujeres. Dios se levantó y transformó la vida de muchas mujeres allá en León, Irapuato. Y de verdad que fue maravilloso. Así va mi jueves, preparando todo, porque los niños se van mañana para un retiro de jóvenes. Se va Abigail y Edison. Celina está en un part-time en Pollo Tropical, está muy contenta. Y todo bien, gracias a Dios. Estoy agradecida con ustedes. No he estado en las redes sociales, ni he estado mucho en YouTube, porque he estado haciendo un ayuno. Dios me mandó a apartarme y hacer un ayuno, entonces he estado en eso. Por eso no he estado ni grabando mucho, ni he estado dos semanas fuera de las redes sociales. Los amo, que Dios se le bendiga. Hoy es jueves 30 o 31. Bueno, yo le pongo aquí que 10 hoy. Pues los amo. Aquí estoy todavía en pijamada, bebiendo un cafecito ahora casi a las 12. A las 12. Y así va mi jueves. Los amo, los veo más tarde. Vamos a ver qué tiene Dios hoy para nosotros. Tengo una carne que creo que se lo voy a cocinar. Y esa es mi vida. ¿Qué le puedo decir? Agradecida con mi Dios por ustedes. Recuerda de suscribirte, de comentar. Y gracias por estar ahí con nosotros. Nos vemos más tarde. Así va mi jueves. Y miren esta niña. Sí, sí. Un día maravilloso, miren. Lo que está bueno para coer para la playa. Quiero otra maca. Miren cómo va mi hierba. Los cinco días que me fui, me imagino que yo no me la mojaron. Y miren cómo está, de lo linda que yo la dejé. Así que ahora le tengo que echar mucha, mucha agua y vitamina. Y el día está maravilloso para irse a andar. Me voy a atardecer tan hermoso. Buenas tardes, buenas tardes. Así va mi jueves. Caminando con el Vidari. El duro duro. Caminandito, caminandito. Y caminando, haciendo cardio con el Vidari. Son las siete y media. Abigail anda para Orlando. En un paseo de la escuela. De la banda. La dejé a las cuatro y media de la mañana. Ahí en la escuela. Y aquí están caminando. ¿Y usted de qué hace? Un atardecer precioso, precioso. Miren para allá. Qué cosa más hermosa. Hermosa creación de Dios. Los amo. Si no te has suscrito, suscríbete. Comenta. Y comparte. Los amo. Lo veo más tarde. Miren la hora que es. ¿Dónde está la hora? Miren, es la hora. Sí. Sí. Ay, perdón. He que me ha dado una alegría. Miren, aquí estoy esperando a Abigail que ya el bus va a llegar. Miren, aquí estoy esperando a los dos buses con los niños. Aquí estamos esperando que salgan el bus. Ay, ya llegó mi niña, mi niña, precioso. Ay, ya llegó mi niña, mi niña, precioso. Buenos días, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches. Te habla la Gringa Bloss. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo tengo botado, pero lo amo con todo mi corazón. Aquí estaba en Walmart, mi gorgeous. Ay, ay, ay. Nada, ha sido mi viernes. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Cocina, limpia, se compra y lleva niños. Abigail llegó casi a las 12 y algo de la noche. 12 y 20, le grabé un poquito del paseo. Hoy es viernes. Hoy ellos se van para un retiro de jóvenes, Abigail y Erickson. Porque Selena ya ha ido. ¿Qué más? ¿Qué más? Fui a Walmart. Estoy lavando. Voy a cocinar. Quiero arreglarme esta greña. Anoté se oye mañana. Y me la va a acercar. Vidaria está ahí trabajando esta noche. Hoy hay grupo. Le estaba enseñando la guitarra. El hotel con el modelo de guitarra. Dejarlo que casi está terminado y se ve desde lejos. Esa guitarra se ve de toda parte de esta zona. Pues nada, los amo. Así va mi viernes. Manejando. Agradecida con mi Dios por ustedes. Si no te has suscrito, suscríbete por favor. Suscríbete. Comenta. Y gracias. Los amo. Vamos a dejar una enseñanza hoy. No comienza el día, sino como no termina. Y Dios aún no termina con eso. Acuérdate que se vale decir que te sientes mal. Se vale. No siempre quiera tener esa careta de que todo está bien por agradar al otro. O por aparentar una cosa que no es. Se vale decir hoy me siento mal, hoy estoy cansada. Tengo áreas que todavía no he podido superar. Tengo cosas de mi niñez que me atormentan. Tengo cosas que me avergüenzan. Se vale. Eso es normal. No te sientas mal porque tú no eres el único. Yo tengo días que tengo cosas que me avergüenzan. Que tengo áreas que todavía digo porque no las supero. Que tengo cansancio. Que tengo frustraciones. Pero tú sabes que es lo bueno. Que Dios ya perdonó todo eso. Entonces, no dejes que esos pensamientos te dejan parar y quedarte ahí. Cuando te vienen esos pensamientos, tú los reprendes. Los reprendes en el nombre de Jesús. Y sigo adelante. No me quedo ahí estancada. Cuérdate que el agua estancada apesta. Trae mime, trae moscas, trae gusanos. Entonces, por eso nuestra vida no debe quedarse en un solo sitio. Tenemos que ir, como dice la Biblia, a la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Hasta que el día es perfecto. El día nunca va a ser perfecto hasta que nos vayamos con Cristo. Pero sí podemos mejorarlo cada día. Le quería dejar este pensamiento. Los amo. Que Dios se les bendiga. Y feliz viernes. Bye, 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 bye. Y feliz viernes. Y feliz viernes. ¿Cómo está? Me estaba haciendo esta greña hoy. Le dije, es verdad. Le grabé que fui temprano a hacer el desayuno. Ayudar a hacer el desayuno para los niños que están en el retiro. Tranquilita. Más tranquila que una foto. Los amo. Que Dios les bendiga. Y feliz, feliz sábado. Feliz sábado. No he grabado mucho porque no he hecho como cosas así interesantes. Estado media linda, les soy sincera. Bueno, bueno, cambió la luz. Nos vemos, nos vemos. Llegan los jóvenes en el retiro. Ven, jóvenes. Llegan los jóvenes. Me la 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 la. ¡Sí. ¡Sí! ¡Gracias por ver! 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 ese es el dulce que traje de México, pan, aguacate y cayurita pero mi cocina está limpia porque he ido fregando he ido fregando todo, y da el sancucho casísimo y son las 12 de julio bueno quería enseñar el sancucho si puedo ahorita le grabo cuando hagan coma cuando hagan se sirva la comida a buen provecho así quedo mi sancuchito, mi sancuchito, aguacate pero esa que voy a picar, tengo un provecho porque ya le pida a visitar a comer